¡Vamos bailando! ¡Báilando! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, felicidades, aquí! ¡Rigo! ¡Tumba! Siempre tengo que enamorarme Y quien también se enamora Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que enamorarme Y que nadie ya no me quiere Por eso es que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Para el sonido Pichoto Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Para seguir bailando Los Babies De la cumbia A este fin de cumpleaños Andy Peseja baila Con su santo Con los Babies Salud salud Mi gente de San Tenita Eso Para la gente de Merales Salud salud Con cariño ¡Ay! Buena Rey Zapateros Universal Cada instante de mi vida Cada momento me pasa Pienso en ti Si estoy llorando muy triste Si estoy solo agonizando Pienso en ti Cada instante de mi vida Pienso en ti Mi amor Vamos Zapateros Universal El sabor Esa para años Feliz cumpleaños Rico Y las palmas arriba Quiero ver Y las palmas arriba Quiero ver Y las palmas arriba Quiero ver ¿Qué? Bueno Chinito Vamos a Chile Ahora Para años Feliz cumpleaños Para todo el Perú Los babies De la cumbia Con sabor Con sabor Con sabor Violet Eso Es rico Como baila Doña del Santo Quiero verme llorar Sufrir y llorar Eso quieres tú Pero no podrás Quiero verme llorar Sufrir por mí Eso quieres tú Pero no podrás No podrás Mi amor Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no volver No podrás Mi amor Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no volver No podrás No podrás Mi amor Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no volver No podrás Mi amor Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no volver Para no volver Rico Ricoís Eso Hay Luz Y Con dinero Con dinero Con dinero Con dinero Con dinero Con dinero Son Y Esa Total Alegría Sin hola Dura Los babies De la cumbia Poniendo En el portopuesto El sabor La música El ambiente Bonito Para todo ¡Gracias!